El subsecretario de salud Zona Sur de Quintana Roo, Luis Ángel Blanco Márquez, reveló que en el estado existen tres problemas de adicciones, el alcoholismo, el tabaquismo y el consumo de enervantes. Además afirmó que en Cancún y Playa del Carmen tienen los indicadores más altos en cuanto a problemas de alcoholismo y ello se relaciona con los accidentes por el uso de este problema de salud. La encuesta del Centro Nacional contra las Adicciones subraya que Quintana Roo tiene 3.3% de prevalencia en niños de primaria que han consumido marihuana y Cancún y Playa del Carmen destacan en los primeros lugares a nivel estatal según esta encuesta nacional. Uno de los predictores del abuso de sustancias son los problemas emocionales no tratados, trastornos de ansiedad o fobias que cuando son infantes no se piensa que puede ser un problema cuando se vuelven adolescentes y los traumas evolucionan a fobias sociales o dificultades para tener relaciones interpersonales. Diversos estudios muestran que en los varones es donde se presenta más el fenómeno de conducta antisocial y depresión en las mujeres.